Les invito a dar un paseo por los contenidos del programa de hoy. Hoy todo ocio. Tenemos música, tenemos deporte, tenemos espectáculo y tenemos arte. No me dirán que no es un programa completo. Bueno, venga, siéntense que ya empieza. El sol y la playa no son reclamos suficientes para mantener a los residentes de la Costa del Sol y para atraer a turistas. La comarca busca espacios para el arte y para el arte hay un espacio en Estepona. El único, la única galería privada que se llama Estoa, me acompaña por su impulsora, su fundadora y su directora, Conchi Álvarez. Buenas tardes, es un placer que me acompañes. Pues buenas tardes, el placer es mío. Estoy encantada de estar aquí. ¿Cómo se le ocurre a una artista y a una experta en arte abrir una galería en la Costa del Sol? Pues la verdad que yo venía del mundo de la enseñanza. Durante 20 años fui profesora de bachillerato y, bueno, pues hubo un momento en mi vida profesional que, bueno, tengo un mecenas que es mi marido. Compró un local para que fuese mi estudio de pintura y era un local tan grande que pensé, la verdad, qué egoísta coger todo esto como estudio de pintura. Y pensé en tantos artistas que están ansiando tener un espacio para poder exponer. Y dije, bueno, pues puedo tener mi estudio y un espacio para que los artistas puedan exponer y apoyarles, que tengan la suerte que yo tengo, de que tengo una persona que cree en mi obra. Y así surgió, así surgió la galería y, bueno, pues ya son siete años que lleva abierta la galería. Siete años que se dice pronto. Y sigue siendo la única, ¿verdad, Conchi? Porque eso es una batalla, ¿no? Sí, bueno, una galería de arte, verdaderamente, seamos sinceros, una galería de arte dedicada al arte emergente, al arte de gente, de artistas vivos y que están empezando, es un negocio que necesita el apoyo, el mecenazgo de alguien. Porque la inversión es muy grande para lograr recuperar luego económicamente esa inversión. Es muy difícil. Entonces, no todo el mundo está dispuesto. Pero son de estas cosas que yo animo a que se abran más. A mí me encantaría que en Estepona tuviésemos 20, 25 galerías y que la gente, a la hora de pensar en sus vacaciones, díjense, oye, pues vámonos a Estepona, que resulta que en Estepona tenemos 20 galerías de arte y cada día vamos a ver una exposición y es una manera de complementar el sol, la playa y otras actividades que podamos tener. Claro, claro. Es otra forma de completar esa agenda de ocio, esa agenda cultural, que cada vez, bueno, está su galería más, tu galería, más inmersa en esa agenda cultural, ¿no? Porque no para de tener nuevas, no sé cuál es el criterio para elegir las obras que quieres poner en su galería. Pues la verdad, la verdad, el criterio, el criterio, normalmente la galería hacemos una exposición cada dos meses, dos meses y medio. Nos gustaría hacer una exposición cada 15 días, pero es que literalmente no podemos, ni económica, ni por esfuerzo, podríamos decir, ¿no? Además, la galería también es editorial, editorial estoa. Entonces, publicamos libros de arte, normalmente la mayoría son libros sobre las exposiciones, con su ISBN, es un apoyo al artista tremendo, es una manera de lanzarlo y, bueno, pues tenemos una web muy activa, que se mueve a nivel de todo el mundo. Entonces, no llegamos a más. La energía la dedicamos y a todo aquello, es decir, estamos abiertos a cantidad de proyectos. Es decir, hemos hecho una performance, estamos ahora trabajando con el mundo del flamenco. Yo no era una mujer apasionada del flamenco, pero es que un amigo me presentó a una cantadora de flamenco, Ana Fargas, y yo me volví loca. No sé qué me pasó, que de repente el flamenco me vuelve loca. O sea, no entiendo, o sea, no soy una experta para nada, pero a mí me gusta, yo noto que me gusta, y me apetece hacer cosas con Ana Fargas, con Jimeno el guitarrista y con más gente. Es decir, yo ya empiezo a conocer bailaoras y tal, con las que quiero hacer performance, quiero hacer... Entonces, ¿cómo surgen los proyectos? Pues muchas veces por casualidad. No es algo premeditado. Luego hay otros proyectos que tengo en mente, que se van elaborando, me gustaría llegar a hacer un happening donde involucrar a toda Estepona, para que todos los esteponeros sean partícipes de una obra de arte. Y que cuando esté colocada en una plaza, en un lugar, autor, el pueblo de Estepona. O sea, eso sería ya... Vamos a explicar lo que es un happening para los que no somos tan... Bueno, pues... Un evento en el que participen todos los ciudadanos. La obra de arte, digamos que no está preescrita, hay un pequeño guión nada más. Normalmente se colocan unos materiales y se convoca a todo aquel que quiera participar. Y suele haber un artista que da unas directrices, pero en realidad es la gente la que empieza a colocar, a mover, y al final el resultado es el impulso, el sentimiento, el arte que tiene todo el mundo dentro y que a lo mejor no lo ha sacado. Es decir, una obra de arte colectiva, podemos decir. Y que además ni yo ni nadie sabe el resultado final, porque claro, la gente aparece y es algo totalmente incontrolable. ¿Y no hay que ser artista para hacer arte? Bueno, es que... Es el punto de hecho más profunda. Es súper profunda, súper profunda. Yo creo que todos tenemos un poquito de arte dentro. El arte es lo excelso, podríamos decir. Lo excelso casi en cualquier ámbito de la vida, ¿no? En la escritura, en la música, en las artes plásticas. Todo el mundo tiene su gusanito de artista. Se trata de que cada uno busque y canalice por dónde va. Entonces, yo me he encontrado con gente, gente que se ha dedicado toda la vida. El último que he conocido, que es un auténtico filósofo, un zapatero de Estepona, que antes ha sido barrendero. Se llama Juan y es un hombre extraordinario. Para mí es un filósofo, un filósofo de la vida. Yo le conocí cuando yo estaba pintando uno de los murales de Estepona. Y de hecho lo retraté, porque es que yo cuando iba a pintar todos los días el mural y hablaba con este hombre, y yo decía, Dios mío, este hombre es Sócrates reencarnado. Y está aquí conmigo y me está soltando un montón de frases tremendamente sabias. Pero vamos, que es un hombre que te habla de la vida mucho mejor que filósofos esudos que te aparecen en un programa de televisión, como lo más, y catedráticos. Entonces, todo el mundo tiene su punto de arte, su punto de excelsitud, que hay que sacarlo. Entonces, ¿por qué no? Claro, toda Estepona, cuando digo, toda Estepona que sienta que su impulso artístico va para las artes plásticas, ¿no? Es decir, habrá otros que a lo mejor lo suyo es cantar, otros que el baile, ya depende de cada uno, ¿no? Pues el happening algún día lo haremos. No tenemos fecha, pero algún día se hará. Pero queda pendiente, ¿no? Queda pendiente. Entonces, sí. En cualquier caso, supongo que para sacar ese punto artístico, esa vena artística de los ciudadanos, hace falta también un impulso económico. Hace falta también una formación. No sé yo si tanto las administraciones públicas como el patrocinio privado, bueno, en este caso tú eres un ejemplo, ¿no?, de divulgación de arte y de apuesta por el arte, ¿no? Pero no es algo que se mueva con mucha facilidad. No sé cuál es tu opinión al respecto. Si hace falta un poco de impulso, de movimiento. Bueno, yo... La Galería Estoa es una galería totalmente privada. Totalmente privada y cuando digo totalmente es que no hay implicación de nada y no la ha habido con... Es decir, yo tengo muy buena relación con el actual alcalde, con el anterior alcalde. Nos llevamos de maravilla. Ellos apoyan el arte, vienen a las inauguraciones. Es decir, yo estoy muy agradecida de ese apoyo, pero el problema, lo estamos viendo todos hoy en día, hay muchas galerías que están cerrando porque han dependido de las compras institucionales. Es decir, llegaban los ayuntamientos, llegaban las fundaciones, los museos, hacían sus compras a estas galerías. Claro, se podían permitir traer galerías de caché. Claro, ya. Claro, claro. Pero ahora en vacas flacas, a ver quién trae una galería de caché. Exactamente. Entonces, en mi caso, yo es que ya lo he dicho, que yo tengo el apoyo de mi marido. Y entonces, él es el... Esa es otra. Mi marido es abogado. Yo creo que los profesionales liberales, con sus beneficios, deberían apoyar este tipo de cosas. Es decir, la iniciativa privada apoyando a otra iniciativa privada. No siempre tiene... Tiene que haber apoyo institucional, es decir, el arte tiene que recibir apoyo institucional, porque si no, fíjate en Estepona, soy la única galería. Entonces, se morirían los artistas que hay, y en la zona hay muchos artistas. Realmente, somos una zona rica en creación artística. Entonces, yo soy firme defensora de la iniciativa privada. Yo tengo una libertad total a la hora de decidir qué exposición hago, a qué artista cojo. No estoy inmediatizada por nada. Eso vale muchísimo, vale muchísimo. Yo invito desde aquí a todos los profesionales liberales que sigan un poco el ejemplo de mi marido y que una parte de sus beneficios la dediquen a promocionar y a apoyar creaciones artísticas y culturales, porque es una de las cosas más bellas, aparte de ayudar a otras instituciones y a otras ONGs. Es decir, hoy es día de ayudar a mucha gente, pero el arte necesita también ayuda más que nunca, porque ahora la gente ha relegado la compra del arte, porque erróneamente se piensa que es algo innecesario, y las inversiones también han caído. Todo, todo, todo. Yo eso lo entiendo, yo eso lo entiendo. Yo qué sé. La exposición que tenemos ahora en la galería es de una artista británica. Los precios, cuando se dice que el arte es caro, no es caro, porque se ha hecho un esfuerzo por parte del artista enorme y las obras originales, únicas, con certificado de autenticidad y publicadas y catalogadas, van desde 85 euros hasta 1.300 euros. Obras que durarán cientos de años. ¿Es caro el arte? No, para nada. No hace falta ser un aristócrata para tener un cuadro de un artista en casa, desde luego. Exactamente, exactamente. Quizá lo que falta es información, Conchi, ¿verdad? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y quitarse un poco el miedo. Claro, la galería. Yo he puesto la galería muy mona. Yo creo que están... Además, en el puerto deportivo, que lo estábamos hablando antes, que es un lugar ahí con una inspiración, un lugar inspirador. Precioso, precioso. Está volcada al mar, al Mediterráneo, el propio nombre de la galería, todo. Yo soy una firme defensora de la idea de que los que vivimos en las riberas del Mediterráneo somos gente especial. Vivimos en el paraíso. Tenemos un algo, un algo que nos une, que hace que cuando viajamos y vamos a Túnez, o vamos a Marruecos, estamos en casa, vamos a Egipto, estamos en casa. Grecia, yo me siento en casa. Y sin embargo, te mueves un poquito hacia el norte de Europa y somos de la Unión Europea todos, pero yo no me siento en casa. O sea, que el Mediterráneo nos une. Entonces, la galería está mirando hacia el Mediterráneo. Es un lugar que invito a todo el mundo a que vaya, porque es un lugar placentero, un oasis de paz. Y desde luego, a la hora de hacer un regalo, por ejemplo, cualquier perfume, un buen perfume, en torno a los 80 euros te vale. Cierto. Y te lo fulminas, te lo das, que está muy bien, que el perfume es maravilloso y hay que tener perfumes, por supuesto. Y hay que oler bien. Exactamente. Pero tú ese mismo regalo sustituyelo por una acuarela de Annabelle Overbury. Y está para siempre ahí. Bueno, y es que triunfas. Es el regalo, vamos, con mayúscula. Un aniversario, una boda, incluso en comuniones. Yo, bueno, yo personalmente, los regalos que tengo que hacer siempre, aunque sean recién nacidos, ya les empiezo como, para el pequeño coleccionista Menganito, aquí va su primera obrita de arte. Y aunque sea un pequeño grabado, yo regalo siempre arte. Madre mía, artista y divulgadora de arte. Totalmente. Completamente. Pues ha sido un placer tenerte aquí, Conchi. Pues el placer es mío. Estoy encantada. Os lo agradezco a vosotros porque toda institución, todo medio de comunicación que apoya el arte, ya pone caché y da nivel a su programa. Entonces, enhorabuena porque habéis apostado por la excelsitud, por el arte. Bueno, cada día nos vamos superando. Hoy tenemos a Conchi y mañana, no sé cómo haremos, porque el listón ya está en esto. Bueno, pues yo os doy la enhorabuena y os doy las gracias. Muchas gracias, Conchi. Nos hemos quedado encantados hablando de arte y sabiendo que podemos adquirir arte sin arruinarnos, ni mucho menos. Ni mucho menos. Y además con facilidades de pago, de verdad. O sea, lo que yo llamo como hacerte de cualquier compañía de teléfonos que vas pagando a pegotitos durante meses. En estoa se puede también adquirir una obra de arte a pegotitos durante meses. Y si no se puede, siempre podemos verla y disfrutar de ella. Por supuesto. Todo el mundo es bienvenido. Bueno, pues lo dicho. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Y a ustedes que sigan viéndonos a nosotros, que si no somos arte nos acercamos un poquito, ¿no? Mucho cuento tiene ahora el Parque de la Alameda. Ha empezado la Feria del Libro, la misma que le ofrecemos en este reportaje. La Feria del Libro La Feria del Libro Dieciséis casetas. Dieciséis más las que hemos puesto este año la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, que va destinada fundamentalmente a los más pequeños, ¿no? Buscando eso, la novedad, digamos, de esta feria, ¿no? Que hemos ya iniciado en San Pedro, que es, bueno, pues dentro de la propia feria tener muchas actividades para incitar, para el fomento de la lectura los más pequeños y que los padres puedan venir a la feria. Mientras ellos se dan un paseo tranquilo por los distintos stands, que yo creo que están todos preciosos, muy bien montados, muy limpios, muy luminosos. Bueno, pues ellos que busquen sus libros y sus niños, mientras tanto, se lo están pasando bien y también están, bueno, pues teniendo curiosidad por también tocar, leer libros, ¿no? Bueno, pues yo espero que eso también sirva de revulsivo y de comprar más libros, a que venga más gente a la feria y, bueno, yo creo que esa es la novedad de esta feria fundamentalmente y yo espero que sea bueno para todos. Son 27 actividades en un mes que dura la feria, se ha abierto hoy, ahora mismo el día, hoy es 19 de julio, termina el 18 de agosto. En esas cuatro semanas, pues tenemos 27 actividades, las infantiles se desarrollan todas en la feria, en el stand del ayuntamiento, que también está montado ahí y, bueno, se puede también venir a consultar libros, a leer libros. Ahí tenemos las mesitas, las sillas para que los niños puedan sentarse a leer, ¿no? Y luego tenemos el resto de actividades literarias, digamos, para adultos, pues como siempre, en el hospitalillo, que está muy próximo, es casi cruzar la calle. Y este año tenemos una semana dedicada a Jean Cocteau y, bueno, para diferenciar también un poco la singularidad de este año, pues se cumplió 50 aniversario de su fallecimiento y Marbella tenía que estar ahí con él, evidentemente, recordarle, esa semana nos vamos al cortijo Miraflores, donde también tendremos una exposición dedicada a Cocteau, que va a quedar muy bien dentro también de la exposición que inauguramos hace dos días de carteles de Picasso, donde hay, por cierto, un cartel que hace referencia a Jean Cocteau. Es decir, que va a haber una actividad muy coherente allí e importante para recordar a genios como Picasso y como Jean Cocteau. El resto, todo en el hospitalillo. Gracias. El calendario se llena de fiestas en cuanto llega el verano, y el de la Costa del Sol, más, y el de Marbella, más si cabe. Tenemos al que más sabe de fiestas en Marbella, porque es el concejal que se ocupa de organizarlas, Diego López. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué se puede hacer en Marbella estos días? Para hacer de todo, ¿no? Yo creo que la suerte que tiene nuestra ciudad, que es una ciudad abierta a todo el público que viene, es una ciudad que se prepara para dar actividad a todos los vecinos que viven aquí, pero además muy preocupada en que los vecinos que vengan a Marbella puedan disfrutar de una amplia oferta, de abanico, para que todo el que venga pueda disfrutar, ¿no? Y en este caso, pues todas las delegaciones trabajan al unísono para que así sea, ¿no? Para que se encuentre en una ciudad segura, una ciudad limpia, una ciudad donde se pueda disfrutar de todo y cada una de las actividades. Pues las actividades de fiestas de juventud se suman al final a las actividades deportivas, las actividades culturales y a las actividades de turismo, ¿no? Pero sí que es verdad que a través de la delegación de fiestas, pues podemos vivir este verano un sinfín de veladas que en cada uno de los barrios se van realizando. Es verdad que se hizo un esfuerzo importantísimo por reducirlas y además reducirla también tiempo para que de esa manera el coste que sufre el ayuntamiento fuese infinitamente menor, pero sí que tuviésemos en cada uno de estos barrios un día donde podáis disfrutar con los vecinos, donde podáis encontrarnos un ratito, donde podáis pasarlo bien con un grupo de música en vivo, donde podáis reírnos. Pero a eso le sumamos esa gran oferta de actividades, de conciertos, con los conciertos, por ejemplo, de Puente Romano y con los de Starlight, ¿no? Que también los llevamos desde la delegación de Juventud y Fiestas. Y es que son muchos los artistas que van a venir este verano. Marbella ha entrado en una dinámica de artistas internacionales desde hace unos años para acá, desde que llegó Marbella a la normalidad. Muchos artistas internacionales se han fijado en Marbella y ahora mismo podemos presumir de tener el festival más importante de Europa, porque es un festival que dura un mes y es un festival donde además... Sí, festival Starlight. Festival Starlight donde además... Del 23 de julio al 24 de agosto, ¿verdad? Efectivamente, yo creo que ya todo el mundo lo tiene muy claro y que este año además suma muchísimas actividades culturales, lo que son grandes conciertos, ¿no? Y además también gastronomía, ¿no? Que ha generado un número importante de puestos de empleo para jóvenes de la localidad y donde también se ha contado, que yo creo que es importantísimo, donde la restauración este año forma parte también de establecimientos que están situados en nuestra localidad. Es verdad que el año pasado tuvimos en Starlight el catering del Bulli, que es un catering a nivel nacional e internacional importantísimo, pero sí que se nos ha escuchado en nuestras peticiones y este año se ha contado con restaurantes locales, ¿no? Que yo creo que también... La meridiana, ¿no? Efectivamente, o Takumi o también diferentes locales, ¿no? Y establecimientos en nuestra ciudad, que con ello lo que conseguimos es que siga generando más puestos de trabajo y que también la oferta gastronómica de Marbella, pues también esté en Starlight y de esa manera sea mucho más conocida, ¿no? Yo creo que con la suma de todos esos esfuerzos que hacemos entre todos, tendremos al fin y al cabo el mejor festival del mundo, a mí no me cabe la menor duda. Bueno, vemos que no solamente estás preocupado por las fiestas, también por la repercusión económica, o sea que al fin y al cabo viene derivada de esa fiesta porque es un atractivo más que tiene la ciudad, que ofrece a los residentes y a los no residentes, también a los turistas, y que, bueno, el ayuntamiento ahora mismo, digamos que la dificultad que tiene es esa capacidad de lo que tú comentabas, de seguir ofreciendo toda esa variedad de fiestas pero gastando lo mínimo. ¿Habéis tenido que reducir mucho el presupuesto, verdad, Diego? Muchísimo. En la delegación de fiestas se ha hecho un esfuerzo importantísimo. Al final nosotros tenemos que intentar gestionar con los ingresos que vamos obteniendo, de esa manera pues siempre la imaginación tiene que ir un poco más allá para intentar pasarlo lo mejor posible con nuestros vecinos, intentando invertir lo justo y necesario para que al final revierta toda esa actividad que se hace en los vecinos, ¿no? Pues si vamos a un barrio y en un barrio hacemos una velada, pues siempre intentamos que todos los comercios de la zona se puedan beneficiar, ¿no? O en cuanto se ha hecho con la Feria de Marbella, que hemos conseguido que un gran número de personas en nuestra ciudad pues consiguiesen empleo por una semana y que al final esas empresas locales que han gestionado las casetas, todas las hermandades, todos los colectivos juveniles, los medios de comunicación, que hayan podido pues sumarse a esa feria y de esa manera también que haya repercutido directamente en ellos. Al final tenemos que gestionar sabiendo que el dinero es público, que el dinero no es de los que lo gestionamos, sino que es de los que estamos gestionándolo y de esa manera tenemos que intentar sacarle el mayor rendimiento a toda esa inversión que se va realizando. Por eso tenemos un sentido de responsabilidad enorme en ese sentido y seguiremos haciéndolo de la mejor manera posible. Un sentido de la responsabilidad que también empiezan a tener los empresarios, ¿verdad? Que supongo que empiezan también a invertir y a ocuparse de patrocinar, financiar esas fiestas, ¿no? Por supuesto y el ejemplo es claro, ¿no? Starlight. Starlight. Si nosotros hablamos de Starlight y podemos presumir de algo, es de ello, ¿no? Al fin y al cabo, si Starlight se fijó en Marbella, evidentemente fue por las gestiones de nuestra alcaldesa, pero sobre todo también porque han visto una ciudad tranquila, una ciudad donde hay una normalidad urbanística, donde hay una normalidad en todos los sentidos y eso lo ha conseguido el equipo de Ángeles Muñoz, que ha hecho posible que muchos inversores empiecen a fijarse en Marbella y que de esa manera quieran venir a invertir. Si vienen a invertir, eso genera al final impuestos de trabajo y enriqueza para la ciudad. Y yo creo que ahora mismo es lo que más nos tenemos que fijar y es lo que nos estamos fijando, ¿no? Que es intentar que nuestros vecinos puedan empezar a trabajar y que pueda entrar dinero en sus casas y que de esa manera todo el mundo pueda vivir lo más tranquilo posible. Perfecto. Pero vamos a hablar de nuestro libro, que son las fiestas. Si hemos terminado múltiples fiestas en honor a la Virgen del Carmen, patrona del municipio. Que han sido muchísimas. Que han sido muchísimas. Ha sido el ingenio, han sido las chapas. Ha sido las chapas, las diferentes veladas que se han preparado con motivo de la Virgen del Carmen, también pues con la hermandad de la Virgen del Carmen se han hecho muchas actividades. Pero ahora lo que tú dices, la fiesta y ahora viene la Feria Nueva Andalucía, que empieza este jueves, que es una feria con mucha solera, como yo digo, una feria muy comopolita, porque es verdad que en esa zona viven muchos extranjeros y parece que se ha convertido en una cita obligada para todos esos extranjeros que viven en esa zona, ¿no? Al final ellos también ven en esa feria como un poquito del flamenco, un poquito de la Andalucía, ¿no? Y van muchos, muchos extranjeros a esa feria y también, como no, todos los vecinos de La Campana, todos los vecinos de Nueva Andalucía, durante cuatro días pues se dan cita con la tradición, con el flamenco, con los vestidos de gitana y con una feria muy agradable, ¿verdad? Que en el recinto ferial de Nueva Andalucía se está muy a gusto, se ha preparado a cosas hechas, muchos vecinos van a disfrutarla, se montan unas atracciones muy bonitas, se monta todo un plantel de actividades muy interesantes para que todos puedan disfrutar y yo los espero a todos, todos los que nos estén viendo y además que difundan este mensaje para que a partir de este jueves a las nueve de la noche estén en La Campana, estén en Nueva Andalucía disfrutando de lo que va a ser cuatro días de una feria impresionante, yo estoy convencido. Tenemos también la Feria de San Pedro a la Vuelta a la Esquina, ¿no? Bueno, la Feria de San Pedro, cualquiera que nos viese dice, pero chiquillo, si la feria es el 19 de octubre, ya estamos nosotros pendientes de la feria. Hay que irla preparando, ¿no? Pero es verdad que hay que irla preparando con todo lo que son los concursos para que se pueda realizar la feria, ¿no? Para presentar los carteles, las reinas y damas, los diferentes concursos públicos que hay que sacar para montar una feria tan grande como la de San Pedro, que al final es la última de España, ¿no? Si no la última, la penúltima. De las pocas. Y que es verdad que es una de las que apetece ir porque en San Pedro se vive muy bien, la Feria de San Pedro es una feria muy coqueta, muy divertida, donde todo es verdad que nos relajamos, vamos a pasarlo bien y que es verdad que en los últimos años ha sufrido una transformación importante y donde los vecinos de San Pedro y todos los que han ido a esa feria, pues les ha gustado muchísimo. Intentaremos cada año hacerlo lo mejor posible, intentando siempre ir puliendo aquellos defectitos que hayamos podido tener en años anteriores, pero sí que es verdad que el modelo se ha consolidado, que la feria ha gustado muchísimo, que todos los sanpedreños, todos los marbelleros, todos los vecinos de la zona están contentísimos con el tipo de feria y seguiremos trabajando para que así sea. ¿Hay alguna novedad para este año, Diego? Porque la de Marbella ha sufrido una transformación impresionante en los últimos 3-4 años, ¿no? Sí, bueno, San Pedro seguimos con el mismo modelo de feria, que yo creo que es lo que ha gustado y lo que sigue gustando, intentaremos pulir esas cositas que a lo mejor el año pasado no pudieron estar perfectas, pero sí que este año intentaremos que los te, sobre todo para que, es verdad que se furió tanta transformación de años anteriores al año pasado que ahora mismo hacer más cambios sería necesario, ¿no? Sobre todo cuando hemos encontrado una feria donde la inversión es muy poca, pero la repercusión económica para el municipio es mucha, ¿no? Pero al mismo tiempo también las molestias se han minimizado, ¿no? Por el hecho de haber gribado muy, muy mucho en los puestos que se montaban de tómbola, que muchas veces eran los que más molestaban. Se han hecho un esfuerzo también en gribar que no hubiese mucha repetición de atracciones, pero que sí hubiese la más innovadora, para que al final todos los vecinos pudiesen disfrutar de cada una de esas novedades. Por ejemplo, la noria, esa gran noria que montamos en San Pedro. Y ahora mismo estamos viendo también qué conciertos y qué número de actividades vamos a tener en la feria de San Pedro. Que van a ser muchas, pero que no quiero desvelarlas porque se están preparando. Yo soy de los que dicen que prefiero no decirla hasta que esté todo bien atado, todo bien preparado para que todo sea un éxito, ¿no? Seguro que las tradiciones tendrán importancia porque veo un esfuerzo de la delegación por recuperar juegos antiguos, no sé, todo tipo de tradiciones, costumbres que tenían los marbellinos, los sanpedreños, y que se perdieron en algún momento y que ahora se están rescatando, ¿no? Pero es que no podría ser de otra manera, es que tenemos que tener algo muy claro, ¿no? Y es que la feria tiene una historia y viene de donde viene, lo que no podemos hacer es romper con el pasado y crear un nuevo presidente, sobre todo cuando lo que hay es bonito, ¿no? ¿Cómo vamos a...? Yo no veo un concepto de feria como tal, si la mujer no va a existir de flamenca, si el hombre no va vestido, por ejemplo, de blanco en San Bernabé, que es el color de la camisa o del polo de San Bernabé, si no hay caballos, si no hay grupos de música en vivo, si las academias de baile no juegan un papel fundamental. Debe ser de esa manera, ¿no? Al final la feria es el flamenco, las ferias son las niñas de las academias de baile, los grupos de música locales que hacen un esfuerzo importantísimo por animar esa feria. Al final todo ese menjunje, toda esa mezcla que hacemos, pues revierte en eso, en la tradición y en que los vecinos lo pasen lo mejor posible, y en una auténtica feria, que es lo que yo creo que por diferentes circunstancias de la vida se estaba perdiendo y que hemos conseguido recuperarla, y que a los vecinos les guste y que a los vecinos sobre todo apuesten por ella, porque al final son ellos los que llenan de colorido la feria, con sus vestidos de flamenca, los que llenan de gente la feria, y los que al final con sus disfrutes hacen que la feria sea más divertida o menos divertida. ¿Y cómo lo lleva el concejal de fiesta? ¿Es fiestero el concejal de fiesta? Bueno, yo siempre intento estar en toda y cada una de las actividades que hacemos, porque me gusta verlas de cerca para ver si todo va saliendo bien, intento disfrutarla también con los vecinos, pero tampoco puedo olvidar que tengo otras muchas responsabilidades, que muchas veces, por ejemplo, el jueves la feria de Nueva Andalucía terminará muy tarde, pero al siguiente día, a las 8 ya tenemos que estar, como yo digo, en el tajo, seguimos preparando muchas actividades. También desde la Delegación de Juventud se hacen un esfuerzo para que los 365 días del año los jóvenes tengan actividades, ¿no? Son todos los fines de semana, todos los días los que hay programadas actividades, si no son culturales, son actividades de formación, si no son viajes que hacemos con excursiones, como el programa de Ruta Joven, o sin ir más lejos, el plan de ocio saludable, como es el Hay Mucho Más, ¿no? Que ahora mismo están con las actividades al aire libre, como es el Padre del Sur y el Pinball, todas las actividades están completas y eso significa que los jóvenes quieren también, no solo quieren salir de fiesta a las discotecas, sino que también quieren hacer otro tipo de actividades. Otras alternativas de ocio. Efectivamente. Que no podemos olvidar que eres el concejal de fiestas y juventud. Y de juventud, sí que es verdad que están teniendo muchísimas aceptaciones y que esperamos seguir incrementando el número de plazas para que muchos más jóvenes se puedan aprovechar. Ya te digo, las actividades de Pinball ahora mismo y las de Padre del Sur, que con el clima que está haciendo y con lo bien que está acompañándonos el mar, pues para mí mismo se puede practicar perfectamente bien. Se están pasando muy bien, he tenido la posibilidad de ir a algunas de ellas, de participar con ellos y de pasarlo muy bien. Y sin ir más lejos también tenemos Marvel Pop, que hemos terminado todos los conciertos de Marvel Pop Callejero, que yo creo que fue un acierto en su día hacer un Marvel Pop paralelo y que a esos músicos no se les valorase simplemente por sus maquetas, sino también por el directo. Yo creo que eso fue algo importantísimo y que si hiciesen micro conciertos por los diferentes barrios y que todo el mundo pudiese ver la música de estos jóvenes, que al final lo que quieren es darse a conocer, que el ayuntamiento les ponga ese canal para que ellos hagan su música, que los vecinos de Marbella, que los vecinos de toda la ciudad y todos los visitantes que están en estos días lo pudiesen conocer. Ha sido algo primordial. Ellos la han acogido de buena gana y ahora tendremos dentro de muy poquito esa gran final de Marvel Pop, donde tres grupos solamente llegarán a esa final. Pero la verdad es que está muy, muy ajustado. Genial, pues actividades no nos faltan, Diego. No, no nos falta. Me ha encantado que nos acompañes este ratito. Y yo encantado de que me invitéis. Bueno, pues volverás seguro algún día. Eso. Ha sido un placer, muchas gracias. A vosotros. Y ustedes ya saben que si no hacen algo es porque no quieren, porque actividades sobran, ¿eh? Pero ahora quédense a verlos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.